Hola, ¿cómo te sientes con este recibimiento? Ay, increíble, la verdad, la gente hace que todo esto valga la pena, muy muy feliz. ¿Qué tiene la televisión que todo lo magnifica? Pues, no sé, la verdad es que yo creo que la gente se conecta con nosotros y cada persona va como identificándose con uno de nosotros y eso está increíble, ¿no? Ser parte de todo esto. ¿Es un punto de enajenación o de amor al artista? ¿Tú qué piensas en eso? Sí, claro. Pues, espero, bueno, yo creo que de amor y, bueno, de ambas, ¿no? La gente busca hacer o imitar las cosas que tú haces y en este caso para todos nosotros de extratura la verdad es que es increíble, ¿no? Porque es un programa que fomenta el deporte y, bueno, qué mejor mensaje que ese. Eres muy exitosa y enhorabuena. Muchas gracias.